Muy buenas noches y caballón, nos vemos un poquito muertos esta noche, ¡un fuerte grito! Es un placer estar esta noche aquí, en este evento que creo que es público en la región central, gracias al director artístico, gracias a los compañeros de cultura. Sé que está alguien por ahí, la quiero muchísimo, un beso para quien solo está, pero sé que está por ahí, no sé dónde. Lili, ¿me vamos? Y gracias a los militos caballón, porque donde queda que verte, está el reposito de tierra, está el reposito de tierra, ¡está el reposito caballón! ¡Está el reposito caballón! ¡Cállate el reposito caballón conmigo! No quiero nada, nada de tu vida, no espero nada, nada de tu amor, yo no quiero un cariño de mentiras, Soy sincero cuando quiero es por amor, entre nosotros todo va a terminar, no existe nada, nada entre tú y yo, yo no quiero un cariño de mentiras, soy sincero cuando quiero es por amor. ¡Cállate el reposito caballón conmigo! ¡Cállate el reposito caballón conmigo! Silvia de la renta, sigue tu camino, cuando me detenga, cumple tu misión, ¡Cállate la gruta que marca tu destino! ¡Déjame solo con mi desequilibrio! ¡Vamos! 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 Yo no quiero un cariño de mentira, soy sincero cuando quiero es por amor. Sigue adelante, sigue tu camino, donde te vas, cumple tu visión, sigue la ruta que marca tu destino, déjame solo con mi descesito, entre nosotros no hay miedo, no existe nada entre tu hijo, yo no quiero un cariño de mentira, soy sincero cuando quiero es por amor. Siempre que te pregunto, ¿y cómo, cuándo y dónde? Si él entre me responde, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Vengan conmigo! ¡Vamos! Están perdiendo el tiempo, no veo la gente, ¡vamos! 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 ¡Vengan conmigo, por lo que más tuvieras, hasta cuándo, hasta cuándo! Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 y no lloran en la palma, quizás, 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 quiz ¡Demos al maestro del piano! ¡Orgullo del caballón! Sigue tu camino, no te detengas tu retolición Sigue la bruta que va a dejar un destino Déjame solo, no olvides el suyo Entre los ojos, corones y fricados No existe nada, nada entre los niños Yo no quiero un cariño de mis niñas ¡Vamos, dice! ¡Ricos! ¡Vamos! Mi grito, cada igual, cada igual que yo Con el que yo quiero Y yo quiero un grito fuerte Que ese grito se oye Mi grito, cada igual, a tu no alonso Mi grito, cada igual, a tu no alonso Honorando a Cristo Mi grito, cada igual, a tu no alonso Y me lo llevo con la palma.